Mi gusto, el gusto es nuestro. Les agradecemos, como siempre, su amabilidad, su atención en estar siempre apoyando la labor de la asignación. Sabemos que el mes de octubre es el mes dedicado a la concientización de la prevención de cáncer de la mamá, establecido por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, en consecuencia, el municipio de San Carlos Centro ha organizado una caminata solidaria en la lucha contra el cáncer, aposando la labor silenciosa de nuestra población. Con este motivo, y también recordando los 25 años de la iniciación de nuestra labor, no decimos celebrando, porque no es como para celebrar, pero recordando, sí, el esfuerzo de mucha gente, de muchos voluntarios, ha hecho posible que estemos al servicio de la comunidad y sobre todo del paciente oncológico, que es muy desvalido si consideramos las dificultades que se presentan a diario en cuanto a tratamientos, en cuanto al logro de medicación, en cuanto a la respuesta de las obras sociales operadas, ¿no? Bueno, dicha caminata se va a volver a realizar, es la cuarta, después de los dos años de pandemia que tuvimos suspensión, el próximo domingo, el 23 de octubre, a las 15.30, sí, a las 17.30, perdón, nos reunimos frente a la sede, el Eritier 3.17, ahí realizaremos un breve acto, y luego descubriremos una placa en recordación del esfuerzo y el apoyo de nuestros voluntarios, y luego a las 18 partiremos en el grupo para llegar hasta el paseo parte, lo haremos del portal de Rivadavia hasta Alma Fuerte, y luego de Alma Fuerte hasta el paseo parte. La salida de nuestra sede va a haber también disponibles unas urnas para que aquellos que no puedan acompañarnos puedan, si quieren hacer una donación pueden hacerlo, y también en la llegada allá en el paseo parte va a haber otra urna. A los participantes se les va a entregar en la partida un objeto, se deberán entregar la llegada, y luego estos servirán para contabilizar la cantidad de participantes. En este sentido, el municipio se ha comprometido a entregar por cada participante la cifra de 600 pesos a la fundación, y será un dinero que se contabilizará para la atención de enfermos oncológicos de la comunidad. Sinceramente, valoramos una vez más esta colaboración del municipio, la colaboración de la comunidad, el acompañamiento que efectúan año tras año, se han efectuado en otras oportunidades. Es importante, nadie desconoce las dificultades que se acrecientan día a día, y más aún en esta época, de los costos de los medicamentos excesivos, tremendamente excesivos, de la cantidad de gente que está dando vueltas por el mundo sin obra social, que cubra la demanda de una atención de un tratamiento oncológico. Es por eso que apelamos a la generosidad de nuestra comunidad y comunidades vecinas, porque están todos invitados, hemos tenido en otras oportunidades gente de toda la zona, porque nuestro compromiso es con toda la provincia, y, bueno, esperamos que sea realmente una manifestación de empatía con el enfermo oncológico, de solidaridad con nuestra gente. Nadie está exento, pensemos eso, nadie está exento. Entonces, será realmente valioso el acompañamiento, y sobre todo anónicamente, espiritualmente, estimulará el esfuerzo de nuestros voluntarios de impedir nada a cambio día a día, y en forma silenciosa tratan de ayudar en esta obra. Así es, estamos esperando realmente que quienes puedan, no es cierto, que puedan acompañarnos, que lo vamos a abandonar enormemente.